Confirmadísimo que el 7 de mayo tendremos nuevas iPads Y esto lo digo por la invitación que hace unos días Apple envió a todos los medios Quédate porque te voy a decir una a una las características nuevas que tendrán estas nuevas iPads Y además te diré dos productos que también se espera que se presenten El evento se centrará en presentar las nuevas iPads Específicamente se espera que se actualicen dos modelos El Air y el Pro Así como la llegada de un nuevo Apple Pencil que será el de tercera generación Para empezar vamos a analizar la invitación porque como sabrás Apple siempre que manda una invitación a eventos incluye algunos easter eggs Y en esta ocasión no fue la excepción Así que vamos a ver porque hay dos curiosidades que se están presentando La primera es que normalmente Apple siempre que actualiza sus iPads las hace sin un evento de por medio Simplemente actualiza su página y cuando tú te metes ahí están las nuevas iPads Pues no, en esta ocasión decidió organizar un evento el cual se llevará en dos ciudades distintas En Nueva York y en Londres al mismo tiempo Algo que creo que nunca se había visto La segunda cosa curiosa son las distintas imágenes que vienen en la invitación del evento Porque podemos ver seis distintas imágenes en las que se observa una mano sosteniendo un Apple Pencil Lo cual demuestra 100% la presentación de un Apple Pencil y con ello nuevas iPads Las demás imágenes ya están centradas en lo relativo al arte y a todo lo que se puede hacer con un iPad Escribir, dibujar y pintar Todo eso ya viene en las seis imágenes que las puedes ver actualizando la página de Apple Y ahora sí, pasando a la presentación Los rumores indican que vamos a ver una nueva iPad Pro Y esta iPad tendrá un panel OLED con marcos más delgados Procesador M3 e incluso MagSafe para carga inalámbrica De este rumor no estoy tan seguro porque sería muy difícil cargar un iPad Porque tardaría mucho de manera inalámbrica Además se dice que viene con un vidrio especial con un terminado en mate Justamente para las personas que utilizan el iPad como un lienzo o una libreta Y esto les va a venir de lujo Otro cambio que también se rumora y es muy probable que veamos Es el cambio de posición de la cámara frontal Que pasaría de estar en el borde corto al borde más largo Lo que haría que fuera más cómodo en las videollamadas Pues recordemos que en los modelos anteriores es muy complicado encontrar una posición cómoda para las videollamadas Pero eso solo es para el modelo Pro ¿Hay más? ¡Claro que hay más! Pues otro modelo que se va a presentar o que se va a actualizar es el iPad Air La cual va a estrenar una pantalla de 12,9 pulgadas como lo hacen los modelos Pro Porque recordemos que las iPad Air desde su nacimiento únicamente han manejado un tamaño de 10,9 pulgadas Bueno, desde que ya tienen el Face ID y esto Porque antes se presentaban con botón y eran distintas las pantallas Pero no teníamos pantallas tan grandes Y bueno, hablando de la pantalla se dice que vendrá o en pantalla mini LED o en LCD Esperemos que sea en mini LED porque esto sí traería una mejora significativa al iPad Y en cuanto a procesador, pues algo muy predecible es que pasaríamos del chip M1 al chip M2 Y finalmente la cámara frontal también se va a reposicionar al borde largo como ya te había comentado Y ahora como te mencioné también al inicio del video, también vienen accesorios nuevos Y el principal de ellos pues obviamente es el Apple Pencil de tercera generación Que como novedad se menciona que tendrá unas puntas magnéticas intercambiables Que van a permitir tener mejores sensaciones al momento de realizar tus trazos Al momento de escribir, de dibujar, de colorear y todo eso Sinceramente no hay muchos rumores sobre el Apple Pencil Yo había escuchado alguno sobre que vas a poderlo conectar también con los Apple Vision Pro Y poder estar dibujando pues en manera 3D Realmente también son rumores Pero los más fuertes creo que son estos que ya te había comentado Y finalmente se habla de un nuevo teclado exclusivo para las iPads Que será de aluminio Lo cual va a hacer que sea un diseño muy parecido a los de las MacBook Quiero leer en los comentarios tú que piensas que se presentará este 9 de mayo Porque yo ya estoy muy emocionado y los estaré leyendo y comentando con ustedes Y antes de que te vayas Si quieres saber si aún conviene tener un iPhone 14 Pro Max en 2024 Te dejo este video Mi nombre es Iván Chotek y me despido